Aviso a navegantes, si quieren que se enteren bien. No vamos a permitir que se ceda ninguna competencia en materia de igualdad, en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de empleo, en materia de inversiones, en materia de turismo. En ninguna área se va a ceder ninguna competencia al Gobierno central. Porque ha costado 40 años de lucha de todos los andaluces conseguir que hoy los servicios públicos estén cerca de los ciudadanos y que las decisiones las tomemos aquí. El que quiera tomar decisiones en Madrid, que se presente a las elecciones nacionales. Pero aquí en Andalucía no vamos a ceder ninguna competencia, no vamos a centralizar absolutamente nada, al revés. Vamos a seguir reclamándole al Gobierno de España lo que hoy parece ser que ningún partido político se atreve a hacer. Y es un sistema de financiación justa, donde de una vez por todas acabemos con esa España de primera, esa España de segunda, donde siempre a Andalucía le toca perder, gobierne el PP o gobierne el Partido Socialista.